Al parecer estaba consciente y policontuso, respondía a estímulos, pero no podía determinar qué otras lesiones pudiera tener, comentó pasadas las 15 horas el tercer comandante del cuerpo de bomberos de Chillán, Felipe Jara, quien estuvo a cargo del rescate de un ciclista que fue atropellado en pleno centro de Chillán. ¡Gracias!